Los tres mejores cómics de Roberto Fontana Rosa Boogie el Aceitoso Boogie conjuga todo lo nefasto que existe en el planeta Es un tipo racista, machista, violento, homofóbico y todo lo que te puedas imaginar Es un mercenario yankee y excombatiente de Vietnam que es puro odio Resulta que en un momento le empezaron a llegar a Fontana Rosa cartas de lectores que apoyaban la ideología del personaje por lo que se terminó cancelando la publicación Claramente hubo gente que no entendió que era una parodia Inodoro Pereira Un clásico decimal no recuerdo la página final de la revista Viva Inodoro Pereira es una parodia de la idealización de la figura del gaucho argentino quien a su lado tiene su perro fiel, Mendieta que puede hablar y suele ser la voz de la conciencia de Inodoro Cada viñeta es casi un chiste en sí mismo Una masa... Semblanzas deportivas Apareció por primera vez en la revista Fierro y nos sumerge en la cultura popular del fútbol y otros deportes como el boxeo y el atletismo Se caracteriza por el uso del lenguaje lunfardo de la cancha y toda su virulencia y locura Gonzales, correte que están jugando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!